cosas increíbles que se van a quedar guardadas para nosotros de gran aprendizaje me quiero no me dejes con las ganas se escucha en la calle que ya no me quieres ven y dímelo en las ganas píntale a lo que tú queres dejarte juro que somos así yo nunca tuve una mala intención yo nunca quise burlarme de ti contigo ves, nunca se sabe un amigo que no y otro que sí yo soy masoquista y con mi cuerpo un egoísta puro, puro chantaje puro, puro chantaje siembres a tu manera y yo te quiero un pleno tú eres puro, puro chantaje puro, puro chantaje tan libre como el aire no soy de ti ni de nadie como tú te metes, como tú te mueves esos movimientos sexy siempre me entretienen sabes manipularme bien con tus caderas no sé por qué me tienes en lista de espera me dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo que en esta relación soy yo la que mando no pare bola que es esa mala propaganda no pa' que te digo no te come en el oído no vayas a merecer lo que no se ha torcido y lo que digas es solo por ti y enfriendo por ti dime que hay por mi bebé ¿qué? púntale a quien tú quieras y yo te juro que soy más así yo nunca tuve una mala intención yo nunca quise burlarme de ti conmigo ves nunca se sabe ya digo que no hay otro que sí yo soy masoquista con mi cuerpo un egoísta puro, puro chantaje puro, puro chantaje siempre es a tu manera yo te quiero que no quieras puro, puro chantaje puro, puro chantaje tan libre como el aire no soy de ti ni de nada puro, puro chantaje puro, puro chantaje siempre es a tu manera yo te quiero aunque no quieras ya ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gracias!